Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Sabes qué? Nos llena de mucha alegría ver esto. Estábamos revisando entre muchos compromisos que tenemos los varios comentarios que llegan aquí al canal de Overvoice y vamos a responder uno de los tantos que vinieron. Pero antes voy a hacer un repaso con la gente que está aquí. Oscar, Termijuego, Jorge, Chris, Amalia, Mari, Erika, Fidel, Yondry, Miriam, Ángel, Nicanor, Benítez, y aquí hay otro más, Ea, uno de D.O. Am Radio. Y uno de los últimos que está acá arriba, John Chacón. John Chacón pregunta qué pasa si sueñas con una historia de terror que hice. Bueno, en realidad ahí termina la historia. No sé qué pasaría si sueñas con él, pero es una historia de terror que a veces uno no comprende. Bueno, el punto es el siguiente. Entre preguntas, aquí vamos a ver una que es la que está aquí y la cual vamos a analizar a continuación y queremos dar respuesta. Así que vamos a hacer un poquito de zoom para poder ver juntos lo que pregunta. Y dice, bueno, no se encuentran tantos con detalles. La pregunta es la siguiente. Muchos expertos recomiendan nunca subir ecualizador más de cero y siempre restar recortar. ¿Qué opinas al respecto? Y algo sobre ecualizador de locutor en directo. Ya, hecho. Vamos a responder esa pregunta. Y para aquello lo vamos a hacer con el ecualizador que podemos agregar aquí a el programa OBS con el cual estamos grabando. Actualmente estoy con un Fifine micrófono de USB, hecho. Entonces, nada más comprendan un poquito cómo está el setting. Vamos a hacer captura de la pantalla de acá. Listo. Este sería mi monitor. Bueno, comprendamos un poquito. En este caso, miren ahí. Hay un piso de ruido, ¿no? Entonces, de preferencia en cualquier escenario, radio, en vivo, el que sea, siempre estamos nosotros tratando de sonar menos con ese piso de ruido para que no interrumpa tanto, ¿no? Ya. Con respecto a qué ecualización, vamos a agregar aquí filtros, a qué ecualización yo tengo que darle a mi voz o qué proceso le puedo dar. Eso realmente depende. Yo, por ejemplo, tengo una... Hago varias cosas. Permítame, cierro esto. Entonces, yo hago muchas cosas. Si mayormente me desempeño en temas de grabación de voz y luego hacer todo el procesado que se hace en términos publicitarios, pero también me desempeño con emisiones en vivo a través de redes sociales y emisión en vivo a través de radio. Entonces, en cada video que explico, les digo de que el audio, dependiendo de dónde vaya a ser ubicado o en qué escenario estoy yo, el procesado es diferente. ¿Sí? El mismo setting de ecualización que yo tengo para el micrófono de cabina es muy diferente al setting que yo tengo de micrófono acá afuera, ¿no? Y el de radio y el de multimedia. Entonces, eso es importante. Vamos a agregar un ecualizador. Q. ¿Sí? Y vamos a comprender un poquito a detalle la consulta que me realizan. ¿En qué momento es permitido yo aumentar más o reducir? Porque siempre dicen, pues, vámonos por menos, no más por más. En ecualización. Ya. Comprendan que aquí tenemos todo el rango de frecuencia. ¿Sí? Agudos, medio agudos, medios, medios graves y graves. Sí, está comprendido. Entonces, nosotros en audiencia, nuestro oído deja de percibir ciertas frecuencias. Podemos percibir otras frecuencias siempre y cuando tengamos una amplificación que nos permita sentir ese sonido. ¿Sí? Yo pienso que están entendiendo. Si no entienden, en el piso de este video, pues, me van dejando. La idea de este video es que lo puedan compartir con más personas, por favor, a quienes llegaron acá. Así que necesito que este video llegue a más personas, porque eso nos beneficia a nosotros. Bueno, no sé qué toqué. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente cuando se ecualiza? Lo más básico es comenzar a quitar frecuencias que nos están molestando. Este micrófono que está aquí funciona muy bien, se escucha muy bien clarito, pero yo puedo darle un poco más de aportes. Ya. Entonces, la ecualización se aplica conforme al micrófono que tengo y conforme a la voz que voy a utilizar. Entonces, otro tip que siempre suelo decir es meterle oído de perrito. O meterle oído de perro. ¿Qué quiere decir eso? Es de ser finos al momento de escuchar. Entonces, tengo que comprender si un micrófono de radio o un micrófono de disco móvil o un micrófono, micrófono, micrófono. Sí comprendan, ¿no? ¿Qué micrófono estoy utilizando? Porque si estoy utilizando un micrófono barato de esos que compran y venden pescados, entonces no va a sonar al nivel que yo necesito. Entonces, otra recomendación más que te digo es que yo, por ejemplo, tengo un micrófono para hacer esto, lo que estoy haciendo ahora, que es el USB. Tengo un micrófono en cabina que es para grabar publicidad y otras cosas más. Y tengo otro micrófono para radio. Sí comprendes. Entonces, si tú eres profesional de la voz, debes de garantizar que tu voz suene confiable, fiable, potente en diferentes escenarios. Entonces, para eso requieres herramientas. Depende de ti si aceptas las herramientas que te proporciona la radio, el disco móvil o a donde estés en el escenario, o si yo llevo mi herramienta y la implemento dentro de estos escenarios. Cada sábado que yo hago radio, yo tengo un micrófono para la radio. Lo tengo ahí, lo llevo, lo traigo o lo dejo en la radio, dependiendo si no me lo ocupan. Entonces, ya. Aquí en cabina tengo yo un micrófono para grabación. Es mi micrófono de grabación. Llegan personas a meter voces, pero no les doy mi micrófono. Les doy otro micrófono. Entonces, comprendan de que esto es casi como una ropa íntima, que es personal. Y para este caso, que es comunicación USB con la interfaz o los programas que tenemos, entonces es global. Entonces, comprendan todo esto. Yo creo que aquí se pueden sintonizar con esa idea. Si quiero sonar bien en cada escenario, necesito invertir en equipos que se adapten a mí. Porque mi micrófono, el micrófono que tengo en estos escenarios ya comentados, posiblemente para una mujer o para otra voz masculina, no vaya a ser tan efectivo con toda la configuración setting o el mismo micrófono tal. Entonces, ¿qué te digo con esto? Si tú tienes una voz de tarro, una voz chillona, entonces en tal punto no va a ser problema del micrófono. Si no es manejo de voz, ya viene de parte tuya. Porque si yo comienzo a hablar de esta forma, y quiero que esto se escuche bonito, y que tenga cuerpo, y que no sé qué, no sé cuánto, esto definitivamente no va a tener cuerpo. Porque si ves en el ecualizador, si yo comienzo a hablar un poco más de graves, mira en la parte de aquí cómo los graves se van pronunciando. ¿Sí? Pero si yo comienzo a hablar un poco más agudo, ¿eso qué quiere decir? Que los tonos medio agudos se van levantando. Entonces la cosa es diferente. Vas comprendiendo la situación. Entonces, primero es aceptar qué rango vocal tengo y saber de qué forma lo voy a utilizar. Entonces, no hay voz fea, ¿sí? Sino mal utilizada. Nada más. Ya. Partamos entonces al punto. Una vez que yo sé cuál es el rango de frecuencia de mi voz, el tono, el volumen, que es importante porque al momento que yo digo tengo un volumen X, yo aporto más en consola o en ganancias para poder hacer que mi voz suene presente. Entonces, lo clásico que se hace en una ecualización es hacer esto. Déjame ver si puedo agrandar. Small. No, mucho. El extra large. Ahí. Ya. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Como esta frecuencia, si notas, si yo hablar un poquito más grave, la frecuencia más grave que puedo yo aprovechar de este audio es justamente esta parte de aquí, ¿no? Entonces, al momento que yo hago un corte de frecuencia, tranquilamente puedo hacer un corte de frecuencia de esta zona grave que no es utilizada. Aquí, lo bueno de OBS que me encanta es que va haciendo la transformación al momento que voy hablando. Eso es fabuloso. Ya. Entonces, como más o menos pienso yo que la lectura o el programa que estoy manejando es como estás en sintonía de esta noche, donde está la música más bonita, más romántica. Entonces, de esta forma yo voy no cortando hasta este punto. Si ustedes van escuchando, ruego, por favor, auriculares buenos o amplificación buena, monitoreo bueno, por favor, porque ya hasta este punto me comí todos los graves y me voy hacia medio agudo. Entonces, yo hasta este punto cortaría esa parte de ahí y qué haría si yo quiero tener una voz más peluda, tal vez el transmisor, el procesador de la radio me lo da, ¿sí? Entonces, si no, pues yo qué haría, aporto un poco de grave y como podrán escuchar, ya tengo un levantamiento de graves. ¿Sí? Si bien hay muchos que prefieren todo tirar hacia abajo, pero recuerda que en primera instancia, ¿sí? En primera instancia, cuando hacemos, vamos a aplicar dos ecualizadores, ¿sí? Toma en cuenta. Uno arriba, otro abajo. Con el primero arriba, ¿qué hacemos? Comenzamos a quitar las frecuencias que nos están molestando. Ejemplo, vamos a hacerlo súper rápido. Esta frecuencia me está molestando. Estoy en un espacio que está lleno de paredes. Imagínate cómo suena como un baño, ¿no? Entonces, hay que considerar muchas cosas. Voz, volumen, escenario donde estoy, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy en un espacio medianamente acústicamente condicionado y... ...de cajón. Ya. ¿Y qué más llevo? Yo sufro un poquito, mi voz necesita siempre un poquito de tonos medios. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Le aporto un poquito de medio. Cierro un poquito. Ay, me abrí, me abrí mucho. A ver, me estaba equivocando. Ya. Entonces, lo que hago es abrir un poco acá, cerrar un poco y aportar un poquito de... ...que mi voz se vaya aclarando. ¿Sí? Entonces, ahí le voy aportando. No exagero. Depende de lo que tú quieras hacerle. Entonces, por ejemplo, en la otra parte de acá, que tranquilamente te recomiendan hacer también este corte. Entonces, lo que hago es lo siguiente. A ver, creo un punto. Vamos a eliminar estos puntos. Entonces, la idea de aquí es aportar un poquito de nitidez a la voz. A ver, ahí estamos. La idea mía aquí es aportar un poquito de nitidez a la voz. Eso. ¿Qué tanto puedo subir? Pues ya depende de ti, ¿no? Entonces, lo que hago es aportar un poquito más de nitidez a la voz. Y de esa forma, he hecho un poquito de sustraer las frecuencias que me están molestando. Darle aporte un poquito a la voz. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como talento, si posiblemente hablas demasiado con la S, si ves, aquí se está pronunciando demasiado la S en esta parte de aquí, es porque posiblemente puede ser de la sierra. Entonces, generalmente la gente habla así. Sí, te recomiendo hacer ensayos para que no suceda aquello. Tratar de controlar el ceseo, que le llamamos, para que no suene demasiado la S. Pero en tal punto, nosotros podemos hacer un corte de frecuencia justamente una vez que hemos descubierto dónde está S, hacemos una sustracción. ¿Cuánto tú decides? ¿Cuánto hacia abajo? ¿Cuán ancho tú decides? ¿Sí? Tal vez una voz muy apagada, donde casi no se pronuncia mucho la S, que incluso tenga yo que aportar un poco más. ¿Ya? Y como ves, esto va en condición al actor o a la actriz. Entonces, con esto ya tenemos una ecualización, entre comillas, como que perfecta, ¿no? Como que perfecta, como que bonito. Pero yo le voy a dar un poco más de cuerpo, porque quiero sonar a hombre. Hola, ¿cómo están? Quiero sonar un poquito más ahí, fuerte, grande. Y quiero cortar un poco más el tema del cajón, para que suene grave, pero que no suene demasiado encajonado. ¿Ya? Ustedes van notando entonces, más o menos, cómo va cambiando la cosa. Suerte, ahora en radio hay la opción de consolas digitales, que podemos hacer todo este proceso sobre el micrófono. Y de esta forma guardamos este setting, y sabemos de que esto me va a funcionar cuando yo hable. Cuando hable alguien más, posiblemente le funcione. Posiblemente no. Entonces, hay que echar prueba y error. Muy bien. Entonces, estaríamos por ese lado con ecualización. ¿Qué más se le agrega? ¿O qué más le agregaría? Yo le agregaría un compresor. ¿Sí? El compresor, pues, me está limitando y me está compensando también. Por ejemplo, estamos hablando de esto en modo radio, ¿no? Las consolas también tienen esta opción. Quedaría yo, pues, un poquito más de ganancia para mantener un volumen X fuerte. Pero recordando que puedo yo tranquilamente atenuar el umbral. Y de esta forma puedo yo empastar un poco. Pero hay que tener mucho cuidado para que no se empaste demasiado esto. Ya, por ejemplo, voy a dejarlo a menos 5 decibeles y voy a aportar lo mismo que estoy restando. Lo voy a aportar a 5 decibeles. Entonces, de esa forma estamos un poquito emparejando el audio. Lastimosamente aquí no puedo ver las ondas de audio, pero ya ustedes ahí van a notar un cambio. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desactivar filtros y vamos a activar filtro. Entonces, en este momento desactivé filtros de ecualización y compresión. Y a partir de ahora voy a activar ecualización y activo compresión. Entonces, de esa forma mantengo la misma distancia en el micrófono. Trato de dejar un mismo ritmo, un mismo volumen en mi voz para poder llegar a más o menos ahí estamos. Entonces, hay que tomar en cuenta de que si notan ahora estoy saturando porque voy a comenzar a levantar niveles. Entonces, yo le agregaría un limitador. Limitador para que no me sobrepase los niveles. Entonces, de esta forma, cuando yo levante la voz, sí, un limitador a menos 1. Cuando yo levante la voz, nunca va a sobrepasar sobre 0 decibeles. Entonces, entre reglas y reglas, menos 3, menos 6, ya ustedes deciden. Yo voy a ponerlo a menos 3. Entonces, si yo soy un locutor muy activo, muy dinámico, muy gritón, de esta forma voy más o menos dándole molde. Claro está que cuando yo agudice la voz para levantar la voz, el volumen, este grave va a ser innecesario. Y si yo quiero una voz menos, bajaría los graves. ¿Qué sucede con el tema de internet? La mayoría de información se consume en el celular. Entonces, el celular no es capaz de reproducir estas frecuencias. Entonces, no ocupo esa frecuencia de mi voz. Lo que hago es hacer lo siguiente acá. Y, de cierta forma, no se va a empapelar demasiado el audio en tu dispositivo móvil y vas a poderlo escuchar más claro. Porque no comprometo esas frecuencias. Comprendan. Entonces, yo mi voz en redes sociales la mantengo más o menos con una ecualización así. Mi voz para podcast y radio lo mantengo así. Y mi voz para voz institucional, dependiendo el proyecto que quieran, publicitario o identificación de televisión o radio o proyecto audiovisual, se le da una colorización diferente. Pero estos son los pasos básicos que habría que seguir. Y no hay que tener temor de utilizar el ecualizador, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad para no incrementar más allá de lo que necesito. Espero, entonces, haber respondido esta pregunta, esta incógnita. Con esto nos estamos viendo y escuchando en el canal. Muchas gracias por suscribirte. Muchas gracias por ver los videos que cada día estamos presentando. O cuando podemos, subimos también, porque estamos nosotros con nuestro tiempo corriendo que corriendo. Gracias por ver el video.